Están viendo Testigo Directo Continuamos con Testigo Directo Se desnudó la modelo Natalia París y ante nuestras cámaras y sin ningún reparo la bella paisa mostró lo que no había hecho a otros medios de comunicación Ah, pero no es un desnudo de ropa, no Este es un reportaje de Viviana Vivas Natalia París, la lolita que paralizó con su belleza en los años 90 a millones de hombres que dichosos la convirtieron en su símbolo sexual Ha logrado permanecer vigente por más de 20 años Incursionando en el mundo de la moda, televisión, cine Esto es una equivocación, sí Por favor, no le van a contar a Julito ni a la negra, por favor Música Está sonando muy pasito, no, no importa E incluso como empresaria sigue dando de qué hablar Muy elegante Lindísima Comentarios que halagan su escultural cuerpo, el bello rostro y particular timbre de voz Cuando ya editan el programa Pero también personaje, objeto de burlas, críticas y ponzoñosos chismes Que se la pasa de cirujano plástico en cirujano plástico Yo no puedo asegurar que sea Natalia Pero lo que sí puedo asegurar, porque además tengo uno de los correos que dice Matemos a la negra Candela por orden de su maestra Natalia París Que no entiendo por qué me odia tanto Yo soy una mujer amorosa Y no le tengo para nada rencor Y le deseo todo lo mejor del mundo Hemos visto y escuchado infinidad de veces Ataques, imitaciones y burlas hacia la bella rubia Pero pocas veces ha sido ella quien cuenta su versión Y la mandaron para Colombia Muda Hace 19 años nació ese personaje de Natalia París La chica tonta, la chica que decía que la marihuana hace lulitis Que un montón de cosas que nunca han pasado por mi pensamiento ni por mi boca Son cosas creadas por estos personajes que imitan a Natalia París Natalia, cómo se escribe nadando Yo dije, ay no lindo, eso no se puede Porque una vez intenté y se me mojó el papel La gente tiene una percepción muy tergiversada de lo que soy yo Si no es esa Natalia que estamos acostumbrados a ver Quién y cómo es realmente Hola, esto es un pedacito de mi vida Soy Natalia París, una mujer común y corriente Paisa, luchadora incansable Amorosa, tolerante y nada perfecta Bueno, dispuesta a desahogarse de lo bueno, lo malo y lo divino Natalia París abrió sus puertas a testigo directo Hola Natalia París, ¿qué más? Gracias por recibirnos Hola Bienvenidos, esta es nuestra casa Gracias por abrirle las puertas a testigo directo Nos das un tour por tu casa Un mini tour por las partes menos desordenadas Me gusta mucho la fotografía Tengo fotos por toda la casa Collage Piñita, desorden, fruticas Si vienen los collage Por todas las partes Este es el estudio donde aquí Mariana hace tareas Y yo en mi computadora organizo toda mi música de los toques Este es el lugar más favorito de toda la casa Este es el piano que mi mamá me regaló cuando yo cumplí 15 años El cuarto no se los voy a mostrar Serían total 48 horas de grabación en el apartamento de la modelo Paisa Aunque este no se deja cargar Este es una adoración de la casa También en otros escenarios Practicando yoga Y exhala, suelta Haciendo mercado Ah, mejor panela En las labores de madre Mamá tareas, no Facebook Y con su compañero sentimental Andy Z Cuida con gran recelo su intimidad y sus espacios Porque como toda imagen pública Un mal paso la pone en el ojo del huracán del chisme Recibes muy poco a los medios de comunicación ¿Por qué? Pues me cansé Creo que en este momento siento que no hay que explicar tanto No hay que estar tan expuesto a los juicios de la gente En el norte de Bogotá En un espacioso apartamento pero sobrio Donde el blanco de las paredes contrasta con las luces tenues Y muchas fotografías A veces me parecería chévere Está la mujer de este hogar La que consiente a su hija Una joven de 14 años de edad A la que ya le empieza a traer el amor por la música Una mamá tierna y muy fuerte Que le enseña a su hija a reírse de los malos comentarios Que me había salido del colegio Porque me molestaba mucho Porque sufría por los chistes míos Mientras hablan de ella Esta mujer se enfoca en su familia Y sobre todo en su trabajo Pónganse entonces en la tarea De mirar qué está pasando ahí A mí me parece que nos conviene Ese chico tiene todos los anandrecitos Cuando ella sale a la pasarela Lo que hay es como un suspiro de la gente Natalia, así como dice su amigo Hernán Sajar Está en su mejor momento Se ve muy niña todavía Lo que le pagan a Natalia No se lo pagan a ningún otro modelo ¿Cómo ha hecho para mantenerse vigente tantos años? Yo creo que todo lo que uno quiera hacer Con éxito requiere muchísima disciplina Mucho estudio, mucha dedicación Natalia fue la primera rubia Con el cuerpazo, la primera paisa Lo más importante es que no se ha dormido en los laureles El balance emocional se lo complementa El baterista y compañero sentimental Andy Z Con quien lleva una relación de tres años Tengo ese pensamiento ahora Que tengo un tipazo muy valioso Trabajan juntos todos los días En la creación de nueva música Se les ilumina los ojos Cada vez que hablan de su nuevo sencillo Esa canción primero la grabamos con Mariana, mi hija Sí, pero salió todavía muy infantil Este es un gordo muy lindo Esa es la verdadera Natalia La Natalia al desnudo A mí me parece que es delicioso Y de arriba Soy una total convencida que este país No necesita más gente exitosa Mi país necesita desesperadamente Más gente amorosa Más pacificadora Más gente comprometida con el arte Más tolerante Más feliz Muchas gracias Natalia París Qué hermosa está Mire lo difícil que es mantenerse en la cima Durante muchos años Y ella lo ha hecho con berraquera De esta manera hemos llegado al final De Testigo Directo Muchas gracias por su sintonía ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!